Sobreviviremos 100 días en el espacio en GTA V Tendremos que intentar sobrevivir como sea en Marte, en la Luna y en todo el espacio Y sí chavales, un vídeo que me habíais pedido un montón en los comentarios Estamos hoy sobreviviendo 100 días de nuevo Y obviamente como siempre os pido un pedazo de like Aparte si estáis suscritos a este canal, básicamente seréis más guapos un 50% más Yo solo digo eso, todos los que están suscritos a este canal son más guapos Este fue el mejor comentario del vídeo anterior Y si queréis salir en el próximo tenéis que responder a la pregunta ¿De qué país es el que más os gustaría visitar? Del mundo, de cualquier parte, el comentario más original saldrá en el siguiente vídeo Nada más chicos, no tengo más que decir Espero que os guste el vídeo, 100 días sobreviviendo en el espacio Y bueno chicos, empezamos el vídeo Estamos con Tito Franklin disfrutando de un paseo por aquí, por Los Santos Pero algo tendrá que ocurrir Y chicos... ¿What? ¿Ese es Michael? Michael está siendo succionado por un ovni aquí en medio de la... Madre mía, los vídeos en los que me meto Vale, o sea, Michael acaba de ser succionado por esta nave Aquí no sé por qué hay monos, pero... Chicos, vamos a ir a salvarle, tío Tranquilo, amigo, tranquilo, Leo ¡No! ¡Michael! Estoy como en una especie de nave Vale, ahí hay un traje de astronauta Estoy en una nave No sé, no sé, amigos, no sé Michael ha sido capturado por los aliens Estáis viendo ahí que están haciendo los aliens experimentos con él No sé qué le estarán haciendo a Michael Pobre Michael, la verdad, vale Tengo que intentar salir de aquí Buah, suerte que tengo un montón de armas ¡Aaah! Buah, el cristal es de la hoste Pero... ¡Ah, mira, no se enteran! Vale, chicos, por suerte No se han enterado de ninguna de las armas Así que vamos a... ¡Pop! Partir el cristal Y, ok, este... ¡Eh! ¡No! Espérate ¡Hostia, tío, que aquí necesito el traje! ¡Necesito el traje! ¡Vale, vale, 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 vale! Ok, chavales, necesito el traje antes ¡No! Tío, me estoy desmayando ¡No me jodas! Vale, 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 vale Ponte el traje, ponte el traje Vale, chicos Somos un astronauta No sé dónde estamos Pero, eh, chicos Voy a acabar con la nave Lo siento, Michael A ver, yo creo que Michael está muerto Porque se está ahí Bueno, amigos Vale, voy a destruir la nave Es la misión que me han puesto Vale, chicos Tenemos todo, eh ¡Tres, dos, uno! ¡No! Chicos Eh, vale Estoy vivo, ¿no? ¡Frankie! Le va Vale Estamos bien ¿Y dónde estamos? ¡Tú! ¡Tú, maldito! Has secuestrado a Michael Me has secuestrado a mí ¿Qué pasa? Uy, mira, no suena, tío Claro, estamos en el espacio No hay... ¡Eh, tú! Este alien puede que nos sirva A ver, vamos a investigar un poco la luna, chicos Vale, o sea, sí, sí, sí Tenemos... Tenemos menos gravedad aquí ¡Wow! Mucho menos Y, tío, el ovni se ha ido a la mierda Pero, claro Para volver a la tierra Tenemos que sobrevivir en el espacio Y creo que vamos a necesitar muchas cosas De momento tenemos un alien como esclavo Y eso me gusta Vale, llevo varios días ya con este alien Y me ha preparado una lista de recursos Que necesita para, eh... Bueno, para empezar a construirme cosas Vale Vamos a movernos por la luna De la manera más rápida que pueda Pero, bueno, ahora mismo solo puedo Andando y saltando por la luna O sea, no tengo otra La cosa que es que espero no encontrarme Ningún alien estúpido por aquí O algo raro, eh En el minimapa me han marcado puntos blancos Que ahí es donde tengo que conseguir recursos Para que este empiece a construirme cosas Vale, creo que he llegado ¿Qué es eso, tú? Espérate, es un alien, ¿no? A ver, toma Vale, vale, vale Suerte de que hemos traído todas las armas Y las tenemos Ahí había un alien como... Protegiendo algo, ¿vale? Supongo que ese recurso será el que necesitamos Oh, vale Esto parece un generador eléctrico de partículas Algo así, ¿no? Vale, chicos Tenemos el primer recurso Parece una moto espacial, eh Hostia, mira que hay un alien que... Que, bueno, ha tenido un accidente, creo yo, ¿no? Vale Tenemos recurso Yo creo que ya sé lo que me va a construir este alien Espero que no me traicione Aunque, bueno, ahora mismo él no puede hacer nada A no ser que se comunique mediante algo raro con otros aliens Y... Bueno, creo que tenemos un problema, eh Y vale, el último recurso que necesitamos Está por aquí, ¿vale? O sea, creo que... Dios mío, tío Estar en el espacio como que me da un estrés añadido A ver, ¿qué pasa? Oh, esta caja ¿Pero qué hacéis en la luna? ¡Pringaos! Hostia, estos vienen, eh Hostia, no se escucha nada, tío Toma Dios, tío, qué guapo O sea, que es realista que no se escuche nada Y vale, he llegado Y esta caja tiene que tener algo necesario para nuestro alien Vale, tenemos los tres recursos Los hemos conseguido Pero, bueno, veo que hay muchos aliens por aquí sueltos Pues, chicos, una vez estamos aquí con el colega Pues, bueno, empieza a construir Si no te reviento la cabeza, eh O sea... Eh, no Que no, ¿qué? Que no, ¿qué? No, no, sí Te voy a reventar la cabeza Vale, chicos, es otro día aquí Y tenemos un problema Eh, un ejército de aliens Han venido a salvar al alien que me está reparando eso Vale, chicos, tengo que pararle Lo que pasa es que son demasiados ¡Dios! Vale, chavales, esto va a ser una masacre, eh Voy a usar el arma que tenían los aliens anteriores, chavales Y vamos a reventar a todo Dios Esto no tiene... ¡Dios! ¡Ricaos! ¿Pero qué hacéis? ¿Viniendo a buscar a nadie? Vale, mientras no mate al alien que me está construyendo ¡Dios, masacre tú! Este, este traje de astronauta tiene Kevlar, ¿no? ¡Dios! ¡Vale! Chicos Madre mía Vale, sigue aquí, eh Nuestro alien construyendo su cosa Constrúyeme esta moto porque la voy a necesitar, eh, amigo Madre de Dios ¿Tú han venido todos los aliens a salvarle? Tío, ha sido una heredada increíble, eh Estaba yo por ahí paseando Y de repente han venido Pero reto superado Tenemos la moto en unos días Y vale, chicos Llegó el día El alien ha terminado el vehículo ¡Dios! ¡Hostia, me creía que era una moto! Vale, chavales La tecnología de estos aliens Es una maldita locura Vale, tenemos un vehículo de la hostia Pero vamos a ir a invadir la base de los aliens en la luna A ver, sinceramente Me he hecho muy buen amigo tuyo Señor alien Te voy a llamar Carlos Porque tienes toda la cara de Carlos Sí, yo me llamo Carlos también en la vida real Y bueno Pero amigo, vente conmigo Móntate en esta creación tuya, amigo Que vamos a ir a liarla A ver, vamos a matar a los de tu especie Pero amigo, yo creo que puedes tener un hueco aquí Vale, perfecto Bueno, me voy a hacer amigo de Carlos Supongo que morirá en esta batalla Pero bueno, me da igual Ya me ha hecho el vehículo La cosa es que vamos a ir a la base de los aliens Aquí en la luna Para ver si podemos ya salir de la luna por fin Y a ver si podemos robar una de sus naves Porque las vamos a necesitar ¡Dios! Ir con este vehículo por la luna Es una pasada Tú No hace ruido No hay rozamiento del aire Mirad aquí La tierra ¿Le puedo tirar un cohete a la tierra? O sea, ¿esto dispara? ¡Hostia! Sí que dispara ¡Ah! ¡Ay! ¡Maldito alien! ¡Me ha estimao! Nada amigos A ver esto ¡Uy! Si me pongo en primera persona Escucho, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Hostia! ¡Hostia! Hombre, le echaba de menos A escuchar el juego Sinceramente Pero aquí no se escucha nada Tío, en tercero ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Malditos marcianos! Venid para acá ¡Venid para acá! Vale, no llegan todavía mis cohetes Todavía no llegan mis cohetes Pero bueno Como no hay ruido Aquí en la luna ¡Dios! ¡Hay muchos aliens, tío! Venga, venga Pringaos Pringaos ¡Dejadme paz! ¡Vamos! ¡Dios! Vale, 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 vale Dios, la base, ¿no? Os voy a reventar la cabeza Lo sabéis, ¿no? ¡Vamos! No tienen nada que hacer contra nosotros Madre mía Vaya tecnología me ha montado mi alien Carlos Carlos, tranquilo Vale, 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 vale ¿Pero qué base es esta, tío? A ver, los marcianos son rojos O sea, es que a veces cambian entre verde y rojo y el estilo, ¿no? Pero bueno, la cosa es que, claro Carlos es muy valioso Por eso vinieron a salvarles, tío Porque si es capaz de hacer estos vehículos Pues no veas Vale, chicos Están casi todos abatidos ¡Me queda este! ¡Toma! ¡Toma, pringao! Vale, este no se levanta, ¿no? ¿Se levanta? ¡Toma! ¡Dios! ¡Ahí, vale! ¡Hemos acabado con todos! ¡Ahí hay uno! Y vale, chavales Hemos acabado con todos los aliens Que protegían esta base Así que, chicos Tenemos que robar la nave de alguna manera A ver ¡Oye, Carlos! ¡Bájate, amigo! ¿Carlos? Vale, está aquí Carlos conmigo ¡Qué máquina, Carlos! Vale, chicos Hemos entrado dentro de la base alien ¡Madre de Dios! Supongo que tendrá mucha tecnología Y esa... ¡Eh, no! Vale, vale, vale Siguen con sus armas láser, ¿eh, tío? ¡Dios, chaval! Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Vale, aquí creo que hay oxígeno o algo Porque los alienígenas creo que pueden estar en cualquier hábitat, ¿no? Oye, necesito vuestra nave, ¿ok? Necesito vuestra nave ¿Dónde la tenéis? Vale, en el minimapa me sale un punto verde Pero no sé aún ¡Eeeh! Dios, he acabado con muchos de ellos, ¿eh? Parece que los verdes son como... Esclavos, tío Por eso mi amigo alien Carlos ¡Eh, eh, eh, tú! Por eso mi amigo alien Carlos no ha puesto mucha resistencia, ¿sabes? Se ha quedado conmigo porque yo lo trato bien Necesitamos llegar hasta allí Vale, vale, vale Fuera Chicos, mirad la nave que tenemos aquí Vamos a reventar a los tres esto de unos tiros cerceros, la verdad A ver, este no ha muerto Venga, pues muera ahora, tonto Toma Madre mía, tú, los cabezones Los tengo abatidos, los tengo abatidos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Eh, no, no! ¡Hay otro aquí, hay otro aquí! Vale, me queda otro aquí, me queda otro aquí Vale, chicos Tengo que montarme en la nave antes de nada, ¿eh? Antes de nada ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Habrá compuertas, perros! ¡Que me voy en la pedazo de nave! ¡No, jodas! ¡Dios! Vale, chicos, la tenemos ¿Esto cómo arranco esto? ¿Cómo arranco esto? ¡No, no, 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 no! ¡Puedo, puedo, puedo! ¡Sal, sal, sal! Madre mía, tú, la nave, la nave, la nave, la nave Espérate, que claro, no he dado clases de nave espacial De alienígena, la verdad ¡No! Vale, chicos Estamos fuera de la base Seguimos en la luna Madre mía, nos quedan Nos quedan unos cuantos días Pero, chicos, vamos a ir a buscar a Carlos ¿Dónde está Carlos? Vale, vamos a hablar con Carlos A ver qué nos cuenta Él nos ha ayudado, la verdad A salir de esta Así que, bueno Pero bueno, amigo Y si mato a tu familia, ¿qué pasa? Eso no es problema mío, ¿eh? Tus palabras son órdenes para mí, Carlos Te voy a ayudar, ¿eh? Te voy a ayudar Mi alien favorito Móntate en la nave La nave va doblada, ¿no, tío? O sea, la nave es increíble, tío O sea, pero bueno Con esta nave podemos ir donde queramos Así que, chicos, vamos a poner rumbo a Marte Y, Dios, tío, qué pedazo de nave Vale, vamos al espacio Y vale, chicos Aquí estamos Fijaos cómo podemos ir con la nave Pero bueno, será un viaje de varios días Marte está hacia allí Lo estáis viendo Y vale, chicos Finalmente lo vemos Vemos el planeta de Marte Qué locura Amigos Dios, tío Vale Vamos a ir a Marte Y vamos a reventar todo Y, chicos Hemos entrado Informo Hemos entrado ¿Qué es esto? Vale ¿Me estabais esperando o qué? Vale, chavales Hay robots de la hostia Aquí esperándome Vale Amigos Cohetes, 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 cohetes Vale, esta nave es la hostia, ¿eh? Vale, esta nave es la hostia Toma, 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 toma ¡Dios, tío! Qué locura Vale, vale, vale Dispara, dispara, dispara Podemos con todo Podemos con todo Podemos con todo Podemos con todo Dios, mira cómo se destroza ¡Dios! Vaya nave Tomad, perros Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios Usted, está bien, está bien, está bien ¿Vale? ¿Por qué me siguen disparando? ¿Por qué me siguen disparando, perros? ¡Dios! Hemos acabado Con todos los robots Que nos estaban esperando ¡No, que hay más! Tomad, perros Tomad Hemos acabado con todos No me lo creo ¡Carlos! Tranquilo, amigo Tranquilo Voy a acabar con el tirano De todo esto Voy a entrar en su cápsula, tío No me lo puedo creer Está aquí, ¿verdad? Tienen que estar aquí Tienen que estar aquí ¡Adiós! ¡Es Trevor! No me lo creo ¡No, fuera! El que ha estado detrás De todo esto Ha sido Trevor No me lo creo, tío Vale, chicos Pues llegó el día El último día Trevor He sufrido mucho La verdad Estos 100 días Aquí en el espacio He tenido que ir a buscar recursos He luchado contra aliens He vivido en la luna En Marte He estado en una base alien O sea, es increíble Lo siento Aquí acaba Tu aventura, amigo ¡Adiós! Vale, chicos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vamos a hacer estrellar todo esto ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Dios! ¡Conseguido, Carlos! Aquí tienes Marte Para ti Yo me voy en mi nave Para la Tierra, amigos Hemos sobrevivido 100 días de juego 100 días de GTA En el espacio exterior Pero finalmente Volvemos a la Tierra Volvemos a los santos Por fin Y chicos Reto superado Pues nada, chicos Esto ha sido el vídeo De sobreviviendo 100 días En el espacio En GTA V Espero que lo apoyéis Con un pedazo De like Que os suscribáis Todos, 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 todos Todos Los que no lo estáis Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!